Bueno, pues seguimos aquí en la tal almanquillo y os quería enseñar algo que sucede cuando intentamos graduar la poda en olivares perdidos y esos olivares no están preparados y se descompensan con los nutrientes. Aquí tenemos una oliva que la cual está arrojando muchísimo tallo chico, ha agarrado algo de cosecha, pero cuando la oliva está muy perdida como esa, y se arregla y se le da mucho bigot de golpe, la oliva intenta hacer todo lo que puede, pero no es suficiente. ¿Qué nos pasa? Encontramos muchas pajareras, aquí encontramos la oliva que lo ha querido cuajar todo y todo no puede llevarlo para adelante. Ya vemos que todavía no la ha tirado la aceituna, pero ya empieza a sortarse y fijaros esta rama, esta rama es muy vieja, ya veis que sale de una zona muy vieja, se ha dejado este año para no hacer mucha descompensación, ya que el futuro está ahí abajo y estas ramas por ahora mismo están de soporte de vida. Y fijaros, fijaros qué cosa. A ver si enfoca bien, que es que nos coge el fondo y no nos enfoca. Fijaros, esto es una barbaridad, esto no lo va a sortar ya la oliva, incluso si cogemos de las más gordicas, puede que hasta tenga huesos ya y todo. No tiene huesos, pero ya lo está haciendo. O sea que esta aceituna pajarera ya no la tira. Fijaros qué barbaridad. Cuando cuaja, cuando cuaja tú, ¿eh? Esto, pues, ni vale para recolectar, ni vale para nada. Lo único que vale es para los pájaros. O sea que si inflen de comer, se pongan gordos. Esto ya es para ellos. Fijaros, una barbaridad. Cuando ha podido tirar, que ha tenido suficientemente fuerza, pues han tirado por las que más se habían pillado. Pero daros cuenta que aún, con todo lo que ha cuajado, se ha dispuesto a echar buenos tallos para la próxima cosecha. Y a la próxima cosecha, la oliva estará de otra manera y ya, pues, se centrará mejor y ya, pues, echará mejor la cosecha. Daros cuenta, pues, que esta oliva, el primer año, el segundo año que se arregla, estaba envuelta en monte, se la ha quitado, se le ha dado una curilla al monte, y la oliva, pues, está doble ahí acá. Aquí tenemos otra, que estaba comida en el monte. Ya estáis viendo aquí todo lo que hay echado a un lado. Y lo mismo. ¿Veis? Lo mismo. Ha intentado echar mucha aceituna. Tiene mucha aceituna, pero la oliva no puede con tanto. Esto antes eran cuatro palotes. Fijaros por dentro cómo está de palotes. Esto a base de vibrarla luego con la máquina se le van a ir agudiendo, pero hay que fomentar aquí ya una oliva nueva. Hay que ir renovando. Y la renovación está aquí. Y sí, vemos que es una oliva que está respondiendo, pero hay que renovarla. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y espero que os haya gustado la curiosidad de ver una oliva con toda la floración cuajada. Ya que esto es lo que pasaría si muchas de nuestras fincas dijeran de cuajar toda la floración. Se nos vendría a tener muchísimas aceitunas, pero no lograría crecer. Entonces tendríamos muchísimas aceitunas pajareras. Daros cuenta que en esta rama pudieran haber unos 200 kilos de aceitunas. Si todo esto engordara al tamaño que tiene que engordar. Entonces es una barbaridad tremenda. Esto una oliva no lo puede llevar, ni debe de llevarlo. Porque si encantaríamos de que llevara tanta aceituna una oliva en secano, la tendríamos luego con dolía 3 o 4 años. Y no nos interesa. Bueno, como siempre, un saludo a todos. Os invito a que os suscribáis al canal. Y hasta el próximo vídeo.